Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com. ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con Dirección General y Conducción del Licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bienvenidos, aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias a Billete de Ida, este gran grupo español que nos cedió esta apertura para el Observatorio del Trabajo de SH Argentina en su décima temporada consecutiva en el aire. O en el día de hoy, vamos a tener un programa especial con el Secretario General del Sindicato de la Industria de la Carne y sus derivados del Gran Buenos Aires y la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Ya pueden ingresar al portal que es www.sicgba.org. Estamos hablando nada más y nada menos que de Silvio Echejun, un dirigente joven con mucha capacidad, con mucha conducta y con ideas para reconstruir al sector de la carne en la República Argentina. Muchas gracias Silvio por estar con nosotros en el Observatorio del Trabajo. Gracias a vos, a todos los compañeros acá y en este día tan triste para toda la Argentina de los momentos que se están viviendo. Bueno, esperemos que nuestros aportes sirvan para mejorar la paz social de este país, la producción y el trabajo, ese es uno de los objetivos centrales que perseguimos en este Observatorio del Trabajo. Hoy también les vamos a ofrecer, como siempre, las reflexiones para innovar con el licenciado Vicente Españulo. Él nos va a hablar hoy sobre... ¿Qué nos vas a hablar Vicente en el día de hoy? Buenas noches, estimados escuchadores. Buenas noches, en la etapa de evocación de los pasados que merecen ser presentes, esta semana evocamos el 37 aniversario de la Guerra de las Banlinas. Así que tomen nota porque nos va a hablar sobre ese tema hoy, ¿no, don Vicente? Así es. También vamos a tener las columnas de tips para emprender que hacemos todos los primeros jueves de cada mes aquí, en Cadena ECO en AM1220, en el Observatorio del Trabajo Este, tu programa, con Vinicius Méndez Lima de agenciavesouro.com.br. Ellos promueven la capacitación del emprendedorismo guiados por una metodología, la de la necesidad. Y también, como en cada programa, le vamos a ofrecer la selección de noticias más destacadas del mundo laboral. Así que les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir permanentemente en nuestro portal con información de interés sobre el mundo laboral, en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Así que bueno, ahora vamos a escuchar las reflexiones para innovar con el licenciado Vicente Españulo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españulo. Vicente Españulo. Bueno, en función de la evocación de pasados que merecen ser evocados y tienen presente, en la semana que evocamos el tema de la guerra de las Malvinas, a los 649 soldados que entregaron su vida por la patria, que en paz descansen. A los 1.082 heridos, a los y a las que regresaron y que los y las privaron de la contención necesaria y recibir el merecido homenaje que les correspondía por una dirigencia canalla. Agradecimiento y reconocimiento eterno a ellos y ellas. Abrazo inmenso e infinito a sus familiares y amigos. Por su pérdida, dolor y duelo. No solo tenemos que evocarlos el 2 del 4, sino todos los días y evocarlo en todos los espacios institucionales. Educativos, políticos, económicos, culturales y deportivos y científicos. Nosotros, desde el Observatorio del Trabajo, más allá de esta evocación histórica, tiene que ver con el profesionalismo. Y es digno de reconocer que gracias al profesionalismo de un oficial inglés terminada la guerra, que le dieron la misión de enterrar a los muertos, él se tomó el recaudo de juntar a cada uno de los cuerpos. Ya lo habrá hecho por razones religiosas, por razones morales o por su profesionalismo. Y gracias a ese profesionalismo del Capitán Joffrey Cardoso, hoy podemos estar, digamos, y conmemorar que hay 112 soldados que fueron identificados y que sus parientes pudieron ir a reconocerlos. Es curioso, ¿no es cierto?, que la actitud profesional, cuando termina una guerra y todo eso, por supuesto, se trata de ordenar todo. Pero es curioso que después de esa contienda, este señor, en solitario, lo hizo de una manera ordenada, que hoy podemos ver los resultados. Y eso es, claramente, digamos, es profesionalismo. Y además una cosa curiosa, él hoy dice que los argentinos no tienen aún real dimensión de lo valientes que fueron sus soldados. Y también tenemos que reconocer el profesionalismo de jóvenes, casi adolescentes, que actuaron con un profesionalismo que hoy este Capitán nos tiene que decir los argentinos no tienen real dimensión de lo valientes que fueron sus soldados. Lo vamos a identificar y a nombrar a todos ellos en Oscar Ismael Paul Tronieri, soldado conscripto analfabeto que permitió replegar 120 compañeros y combatió ferozmente para poder que esos compañeros pudieran estar a salvo. Y es el único civil que recibió la cruz de la Nación Argentina al heroico valor. Y dijo, a mí la medalla me la dieron por lo que contaron los ingleses. Es curioso. Siempre nos tienen que reconocer de afuera con lo que hacemos de adentro. Yo quiero decir algo que... Quiero decir algo que en lo que me tocó a mí. Yo trabajaba en una empresa de campana y cuando terminó la guerra se hizo una asociación de la cual la dirigía la señora Fortabat y mandó carta a las grandes empresas para juntar fondos para atender a los soldados. Se nos dio la carta a nosotros en la planta, el presidente de la compañía, y ella, Fortabat, pedía fondos. Y nosotros entendíamos que si esos fondos iban a un fondo general, se iban a diluir. Y nosotros entendimos desde la empresa, que era Siderca, que era fábrica de tubos, que cada comunidad tenía que darle contención a cada soldado cuando volvía. Entonces nosotros, por supuesto la señora Fortabat se enojó porque no recibió fondos, y nosotros hicimos un curso de mecánicos de la cual se terminó excombatientes de Zárate, que era Gia Chino, de Escobar, Campana, por supuesto, Ramallo, e hicieron un curso de seis meses de mecánicos, de las cuales encima le conseguimos un profesor especialista, que era un polaco, por ende los podía comprender el hecho de haber perdido la guerra. eran muy jóvenes, muy jóvenes, hicieron el curso y la empresa le dio trabajo en su medida a todos esos combatientes. Si cada comunidad no reconoce a sus hijos, es decir, no es comunidad. Y yo vuelvo a... y termino con esto. Dejemos los argentinos de que nos reconozcan antes afuera, de adentro. Somos muy críticos. Y la gran innovación es que estos jóvenes, que no eran profesionales, combatieron en igualdad de condiciones, a pesar de que tecnológicamente estaban muy por debajo, y por supuesto que no eran profesionales. Una invocación hacia ellos y sus parientes. Gracias. Nuestro máximo recuerdo y respeto a todos los hombres y mujeres que estuvieron vinculados a esa guerra, a la guerra de Malvinas, defendiendo a nuestro territorio nacional, a nuestra soberanía, y un cálido abrazo a su familia. Así que, bueno, ahora vamos a comunicarnos con Vinicius Méndez Lima, que nos va a hablar, como nos hace cada jueves de cada mes, cada primer jueves de cada mes, sobre los tips para emprender, cómo hacer para que puedan promover a través de la metodología de la necesidad, una metodología que él creó con su organización, que es agenciavesouro.com.br. Así que vamos a contactarnos con él. Todos los tips para aprender a insertarse en un camino de autorealización en el que puedan desarrollarse como emprendedores en su vocación. Con ustedes, el investigador Vinicius Méndez Lima. Hola, Vinicius Méndez Lima, ¿cómo te va? Un gusto saludarte una vez más en el Observatorio del Trabajo. Sí, buenas noches ahí, sí. Ahí se escucha, se va escuchando. ¿Me escuchas? Sí, 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 te escuchamos con un poco de eco, pero de a poco va entrando. Sí, sí, bueno, bueno, felicidades, felicidades a ustedes hoy. Yo hablo hoy en Colombia, estoy en Bogotá para algunas charlas, para empezar a desarrollar el trabajo acá con el gobierno de Colombia, y también con la Cámara de Comercio de Colombia a Brasil. Ah, muy bien, o sea, que estás de Brasil, hablando desde Argentina, desde Colombia. Sí, estoy en Colombia, soy de Brasil, de Brasil y también Argentina. Bueno, se escucha un poco mal, así que te voy a pedir que nos cuentes qué nos preparaste hoy como recomendaciones para que esas personas que quieren emprender puedan hacerlo de forma profesional, de forma sistémica, y que puedan autorealizarse. ¿Qué recomendaciones tienes, Viní? Sí, yo pensé que lo que está pasando la población que no posee nada para empezar, y posee mucha energía, que necesariamente precisan conocer, conocer, tener, pensar y refletir lo que gustan de hacer, lo que ya hicieran alguna vez, en algún laburo, y que les gustan. Porque todo pasa por el placer de hacer una cosa de salir del papel. Yo recuerdo de cuando empezaste este programa, y yo sé toda la energía, el placer de hacer, el placer de hacer, el observatorio de trabajo. Y lo mismo pasa con las que están empezando. Las personas que están empezando, necesitamos que ellas tengan una idea formalizada, pero que ya, que ya, y después, para así poder planificar la idea. La planificación sería el segundo punto que buscaría la planificación. La planificación pasa por personas que seguirían su público a su cliente algo, que cliente busco con la idea que tengo. Por ejemplo, un programa de radio, por ejemplo, vender y pagar de patina, la reina de patrilla, la reina de patrilla, 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 patrilla. para llevar una gran inversión. Esto, esto es la primera parte. Después de tener la respuesta, va a conseguir, seguir, se está en el camino o no está. Y el camino, quien, quien habla bien o no son los clientes. Y no, 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 no. Ah, muy bien. O sea que primero es trabajar, identificar bien al cliente, tener, conectar a la idea con esa necesidad y trabajar con uno de los objetivos, puede ser una encuesta que puede ser telefónica o puede ser online, ¿no? Exacto, empezar por la idea, tener conexión con alguna cosa que hay en tu vida. Porque tienes que tener algún conocimiento. Por eso estoy abriendo acá. La idea, la idea, el negocio de negocios que no necesitan de capital. Tampoco, tampoco, tampoco plata de su mamá. ¿Entonces? Entonces, para empezar a aprender, el cliente, 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 las personas, personas. Comprender lo que quieres, lo que quieres, lo que quieres es irte a la decia, lo que vas a venir, te va a vender. Y va a vender, va a ser una pequeña inversión, por ejemplo, pedir para pagar en una semana después. Entonces, no es difícil empezar un negocio desde que venga. Te voy a pedir y te agradezco mucho que tú hagas estos aportes permanentemente desde Brasil, ahora desde Colombia, para Argentina y para el mundo. Si puedes hacerme con estas definiciones que nos diste un video cortito, así lo vamos a colgar en la página y van a poder ver nuestros oyentes en www.elobservatoriodeltrabajo.org Porque estamos teniendo un problema de comunicación y no sale bien. Y por respeto a ti y a nuestros oyentes, porque tu aporte vale mucho la pena, nos gustaría si nos haces un videíto con estos aportes que nos diste hoy y lo vamos a anexar en la página web desde nuestro canal de YouTube Live. ¿Puede ser, Vinicius? Sí, sin problema. Gracias por la internet. Te agradecemos mucho, como siempre, tu participación y para que ustedes conozcan más sobre lo que hace Vinicius Méndez Lima con sus investigaciones y su agencia, que están en más de 17 ciudades, entran a www.agenciavesouro.com.br. Un cariño grande a Colombia y a todos nuestros hermanos de Brasil, Vinicius. Dale, gracias, gracias a todos ahí. Gracias y disculpas, eh. Gracias. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Bueno, estamos en el Compacto de Noticias. La primera noticia que tenemos que comentarles y, en primer lugar, agradecer al equipo del gobernador Juan Manzur, el doctor Juan Manzur, gobernador de la provincia de Tucumán, la invitación al lanzamiento del Congreso Mundial de la Caña de Azúcar. Esto se llevó adelante esta mañana en la Cancillería Argentina, presidida por el canciller argentino Jorge Furir, donde se lanzó el 33º Congreso Mundial de la Caña de Azúcar. Este Congreso se realizará en Tucumán desde el 31 de agosto al 8 de septiembre, organizado por SATCA, con el apoyo del gobierno de la nación argentina. La importancia de este Congreso, primero, que es la primera vez que se hace Argentina, va a ser sede de este Congreso. Van a venir de 800 a 1.000 delegados de 70 países a la provincia de Tucumán. Esto va a tener un desarrollo fundamental en temas de agroindustria y en estudios que se vienen realizando. Además, tenemos una noticia, Vicente, que Argentina tendrá otra ruta del olivo. Contame un poquito de eso y después la ponemos completita en la página. La provincia de La Rioja es considerada la principal productora de aceitunas del país, por lo que lidera el ranking de exportación tanto de este producto como del aceite de oliva, teniendo como principal importador a Brasil. La provincia cuenta con un tercio de la superficie total de olivos en el país. La ruta del olivo riojano, una herramienta de desarrollo económico en la región, surge a partir de un trabajo en conjunto del Ministerio de Planeamiento e Industria y el privado que fue plasmado en el clúster olivico riojano, con el fin de posicionar nacional e internacionalmente a la aceituna y al aceite de oliva riojano. Con esta ruta se pretende conjugar el potencial turístico de la zona y su potente desarrollo olivícola, productivo e industrial. Participan de la misma operadores hoteleros, turísticos, gastronómicos, productores y comercializadores. La visita a fincas y a industrias como Nucete, el Matucho, el Al Hermanos, la Riojana, entre otras, además de la degustación de gastronomía, serán algunas de las actividades que informarán esta ruta del olivo riojano. Tenemos una noticia no tan positiva. Pidieron la quiebra de la empresa Molinos Cañuelas, el Banco Macro. Pidió la quiebra de la compañía alimenticia Molinos Cañuelas por una deuda acumulada con la entidad financiera de 10 millones de dólares. La empresa, que es controlada por la familia Nabili, atraviesa desde hace meses una crítica situación financiera con una deuda millonaria con 30 grandes bancos y otras entidades financieras internacionales que ya superan una cifra muy importante. Molinos Cañuelas es una empresa familiar con casi 90 años de historia que lidera la producción de harina con más del 80% del mercado, exporta a 60 países y emplea a unas 3.000 personas. Por eso es que damos esta noticia. Cuenta con 21 plantas industriales en la Argentina, en Brasil, en Uruguay y con marcas conocidas como harina pureza, bizcochos 9 de oro, aceite Cañuelas, las premezclas Mamá Cocina y pasta seca San Agustín. La situación financiera de la empresa se hizo más crítica a mediados de año cuando tuvo que desistir de su intención de abrir su capital a la bolsa, donde esperaba obtener una cifra importantísima, pero los inversores le dieron la espalda. Entre los acreedores de estas entidades están las entidades financieras locales como Galicia, Nación y otras, bueno, Provincia de Buenos Aires, BBVA, Banco Santander, le vamos a dar la noticia, la van a tener en el portal. También, Vicente, qué noticia tenemos, la salpicamos así. Sí. Las ponemos después en la página todas. Un informe reveló el alcance de la crisis en las grandes empresas argentinas. Según el estudio del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, difundido por Infobae, entre 2018 y 2019, de las 63 empresas líderes, 21 presentaron problemas con el sostenimiento del empleo, 15% mostraron dificultades financieras y el 16% reestructurar en planes de producción o cancelación de inversiones. Otras compañías de la lógica del negocio se readecuaron, como por ejemplo Corbén, lo resolvió con problemas de importación. El informe, digamos, las alimentarias están en crisis. Arcor con una pérdida de 2018, 1.876 millones por la devaluación y la caída del consumo interno. Molinos Río de la Plata registró pérdidas por 2.191 millones y Mastellones tuvo un rojo de 2.346 millones. Bueno, mañana la van a tener, a partir de mañana la van a tener en el portal. En el día de ayer, la Asociación Argentina de Amigos de la Fundación Adenauer hizo su foro, su primer foro del año, el foro del mes de abril, en su 30 aniversario que tiene esta organización, que, bueno, tengo la responsabilidad de ser el secretario de prensa de la misma institución. Ayer estuvo la ministra de Seguridad, la licenciada Patricia Bullrich, donde dio un informe sobre los grandes problemas que afronta la Argentina a nivel de seguridad interior. Lo vamos a colgar en el portal para que ustedes puedan conocer los principales temas que se vienen realizando y los problemas que tiene la Argentina en esto. También estuvo el licenciado Matías Lobos, que es el secretario de Frontera, donde dieron impresiones sobre lo que se viene realizando. Les cuento que, además de escucharnos hoy y mirarnos aquí, en el Observatorio del Trabajo, en nuestra décima temporada, aquí en Ecomedios, en AM1220, todos los jueves de 20 a 21, nos pueden escuchar todos los martes a las 7 am, en AM650, en Radio Belgrano, en el programa del decano del periodismo de Rensis Ayer y Hoy, donde nosotros damos una columna sobre temas laborales. El último programa lo hicimos sobre el tema de I más D más I como factor estratégico para el desarrollo económico de una localidad, de una comunidad. Y el próximo programa vamos a dar tips para que puedan reinsertarse en el mercado de trabajo aquellas personas que son mayores de 50 años, que pierden su empleo producto de estas noticias que vimos hoy y que pueden vivir cada uno de los que les pasa. Bueno, vamos a dar algunas recomendaciones para que así sea. Así que con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias y vamos a escuchar la tanda de la radio y después vamos a dialogar mano a mano con Silvio Echeún para que nos hable sobre el sector kármico y los desafíos que afronta este sector en la Cuarta Revolución Industrial. La Nota Digital Sitio de noticias y opinión La Nota Digital Tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde, qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegué a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conéctate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 El Observatorio del Trabajo Embajada TSH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día Bueno, el programa de hoy que les prometimos La visión del sindicalismo Hemos tenido la visión de la sociología Hemos tenido la visión de los desafíos que presentan En el mundo del trabajo este año Las principales tendencias de los recursos humanos Hemos tenido la visión del mundo del derecho Con la doctora de Diego Que nos vino a hablar sobre las reformas laborales Y los desafíos que presenta el mundo del trabajo El programa anterior La visión de la gente De los científicos Que están haciendo para recrear desde la universidad La innovación y crear nuevas empresas Desde la investigación Y hoy tenemos la visión de una gente principal En la Argentina En su estructura sociolaboral Como es el sindicalismo argentino Y nos visita un secretario general joven Silvio Echejún Que viene de tradición y de trayectoria En el sindicalismo argentino El secretario general del sindicato de la industria de la carne De la provincia de Buenos Aires SICGBA.org Pueden entrar a la página Y empezar a observar Lo que hace esta organización Y los aportes que hace No solamente a sus trabajadores Sino también a la comunidad Y como tiene una expertise De muchos años ya de tradición familiar Sobre el tema de la industria cárnica Tiene una visión De cuáles son los principales problemas Que tiene el sector Y los desafíos que tiene Esta cuarta revolución industrial Silvio muchas gracias Por acompañarnos en nuestra décima temporada En el Observatorio del Trabajo Para nosotros Es un placer tenerte con nosotros No, gracias a vos Juan Domingo Gracias doctor Y a todo tu oyente Que te acompaña obviamente Todos estos años Bueno, el objetivo es conocer Qué pasa con esta industria Que es tan estratégica Para los argentinos No solamente como modo de producción En la región Desde épocas del descubrimiento de América Que vinieron las primeras vacas También se dice que vinieron del Perú Bueno, porque ahí estaba también El virreinato instalado en forma central Y después empezó a crecer esto Trajeron esas bancas inglesas Se mezclaron con la criolla Se desarrolló la tecnología Cuando hablamos de la investigación Más el desarrollo Más la innovación El I más D más I Nosotros somos líder En lo que es la genética En la Argentina Y es algo que nosotros comemos Fundamentalmente en nuestras mesas Consumimos Casi te diría la totalidad En los argentinos El 97% consume carne Otro dice 95% Bueno, pero más del 90% Y cuál es esta cadena de valor De la industria de la carne En la Argentina Que mueve a cerca de 2 millones de argentinos De que trabajan Ya sean productores Ya sean frigoríficos Restaurantes Los parrilleros Bueno, toda la cadena de valor De la carne ¿Cuáles son los principales desafíos Que presenta el sector? Sé que la exportación Es un número pequeño Es mayor El número que se consume internamente Y cuáles son los principales desafíos Que presenta este sector estratégico De la Argentina Histórico también, ¿no? Sí, vos sabés, Juan Domingo Que el primer desafío Que presenta la Argentina Es colocarse de vuelta Pionero En lo que hace a la exportación Y al manejo De las carnes Ya sea tanto para Internacionalmente Como para el consumo interno Y el talón de Aquiles El principal Es recuperar nuestro stop ganadero Siempre uno hace referencia En el caso mío Tomamos 1978 Éramos 25 millones de argentinos En ese momento Y teníamos 52 millones De cabezas de ganado ¿52 millones? Que sí que teníamos Tres cabezas y cuartos De animales por persona Nos trasladamos Desde que volvió a la democracia A la fecha Más de 30 años Hoy Tenemos Cuarenta y pico De millones de habitantes Y tenemos Cuarenta y nueve millones de cabezas Y así que tenemos Una vaca y cuarto por habitante Y los números nos dan Que por mal manejo De no tener política de Estado En lo que hace A la cadena cárnica En general Nos da que A medida que crece Nuestra población Y que va Obviamente Emergiendo otros mercados Como China Digamos Nos vamos quedando Sin estos ganaderos Esto trae Muchas consecuencias Por ejemplo En los últimos 14 años La industria Expulsó más de 25 mil compañeros Para que tengas una idea Hace 15 años atrás Teníamos empresas Registadas En todo el país En lo que hace Tanto al consumo Como a la exportación 350 empresas Y hoy en la actualidad Tenemos 115 Obviamente que Que la situación Y la condición alimentaria En general No solamente en la Argentina Sino en el mundo Viene cambiando Y obviamente que la Argentina No se fue adecuando A eso Siempre Las normas Que se Se formulan O se toman Son circunstanciales Para momentos históricos O gobiernos Que estén en ese momento Gobiernos Algunos piensan Que cerrar la exportación Genera mayor volumen En el consumo interno Hay otros gobiernos Que piensan Como este Abrir la exportación Genera saldos exportables Y genera equivalencia De precios La realidad Es que En definitiva Cualquiera de las dos medidas Que se tomen O cerrar exportaciones O abrir exportaciones Si no generamos Que se vuelva a producir La misma cantidad De animales De acuerdo a la población Que tenemos En el tiempo Obviamente que vamos Ya a una situación Que cada vez Nos falta más carne Digamos Para autoabastecer El mercado interno Y para autoabastecer Las demandas internacionales Que hay Datos Importantes Que hay que tener Hace cuatro años atrás Cinco Exportábamos por año Apenas Cien mil toneladas Tomando el dato Relevante del 2018 Y parte del 2019 Llevamos exportada Casi 350 mil Y después de la salida De la crisis Del 2001 En los primeros cuatro años Llegamos a exportar 750 mil Pero bueno Son todos números Que obviamente Son importantes Y que obviamente No traen como reflejo Que exista Un precio accesible Y acorde En el consumo interno Que es lo que nos está pasando hoy Vos sabés muy bien Que con estos niveles De exportación Que tenemos Con un consumo Totalmente deprimido Y obviamente El precio Que tenemos En el consumo interno Se hace muy difícil Que jubilados Pensionados Trabajadores En la línea De flotación Entre 15 mil Y 25 mil pesos Puedan comer La cantidad De carne Que está acostumbrada El argentino O sea Es muy bien Que los datos Relevantes De la Argentina Siempre fue Que un argentino Consumía 62 kilos De carne Por habitante Por año El último Relevamiento Que da En los sectores Medios Y medios bajos Con salarios Que te hacía referencia Recién En el último año Ha descendido Casi un 22% El consumo De carne Esto significa Que un trabajador De un jubilado Hoy está En 37 kilos De carne Por habitante Por año Esto refleja Directamente Y pega Muy fuertemente En la línea De flotación De todas las empresas Del consumo Que son casi El 87% Y son casi El 90% De la población Laboral Que tiene El trabajador De la carne El resto Es exportación Donde Eso hace Que En este momento Date un dato Muy relevante De las últimas Horas Provincia Santa Fe Por ejemplo Más de 15 empresas En preventiva De crisis Y se pudo Llegar a un acuerdo Con el ministerio De trabajo En la provincia Santa Fe Donde El presidente De la cámara Se comprometió A mantener Mil puestos De trabajo Por un año Entonces Y en la provincia De Buenos Aires Nos pasa lo mismo En la última Presentación Que hizo Las cámaras Sí Que de Cadif En la provincia De Buenos Aires 28 empresas Con preventiva De crisis Bueno Esto hace Que Lo que todo el mundo Sabe En el mundo Empresarial Cuestiones de costos Cuestiones de costos De luz De traslado De la luz Cuestiones de costos De gas No cuestiones De costos Como nos llaman Ellos En el tema Del salario Porque en sí El salario Del trabajador Eso ¿Cómo está Conformado En el peso Del costo De la empresa El costo Del salario Del trabajador Y el salario Del trabajador Digamos En los últimos años Ha perdido Casi Te diría Que El 70% De su poder Adquisitivo Yo siempre Hago una referencia En el gobierno Anterior Con exportaciones Cerradas Y un consumo En alza Con el que Teníamos un alto Consumo Un trabajador De la carne Estaba en 800 dólares Aproximadamente Más o menos Hoy Con las exportaciones Crecientes Con un dólar Obviamente superior En ese momento 800 dólares Con un dólar A 12 pesos A 9 pesos Y hoy Con exportaciones Crecientes Con un dólar A 45 Y un 20% De reducción En el consumo Interno Un trabajador Está en 350 dólares Entonces Para nosotros Los dirigentes Están las disyuntivas ¿Cómo puede ser? Con exportaciones Cerradas Sin mercados Internacionales Y las empresas No teníamos Grandes conflictos Con empresas Que Pedían preventiva De crisis O quebraban O se convocaban Y teníamos Un salario superior Y un consumo Obviamente superior Hoy Con todas las variables Con todos los mercados Emergentes Como China Porque China Se lleva El casi 68% De la exportación El resto Se lo lleva a Rusia Y el resto Es cuota a Hilton Es decir La gran torta Se la lleva a China Entonces Con todos los mercados Emergentes Digamos El salario Del trabajador Quedó totalmente Deprimido Si lo tomás El interanual Con lo que La inflación Que ha tenido El país En el último Período El salario Quedó casi Terminó Arlando 37% Anual Y quedamos Casi 15 puntos Abajo De la inflación Interanual Así que La situación Es muy compleja Muy compleja Porque En un esquema Como el nuestro Que es todo Consumo interno Distinto Como puede ser Uruguay Por ejemplo Uruguay Es al revés Es 80% Exportación 20% Consumo Hoy Si comparamos Precios Con Uruguay Diríamos Que estamos Casi Palo a palo Un kilo Asado Un kilo De lomo Más o menos Lo que pasa Bueno Que El peso Que tiene El salario El peso Uruguayo Está mucho Más fuerte Que el peso Argentino Y obviamente Que el uruguayo También come Mucho menos Carne que nosotros Y nosotros Tenemos un problema Un descontrol En la formación Del precio En la cadena Está deformado El precio Porque si vos Agarrás Vos sabés muy bien Que Los principales 5 alimentos De la canasta Básica Son la carne La leche La carne De pollo El aceite El azúcar Y la hierba Si vos Agarrás estos Productos Los directos Productos Todos los Productos Digamos Han tenido Una inflación Interanual Por arriba Del 25% A esto Le sumás La merma Salarial Que han tenido Los trabajadores De cada uno De estos rubros De la carne De la aceite Y todo lo demás Ninguno Ha llegado Casi a recomponer El salario Por arriba Del 38% Entonces Esto Es un coste Deposivo Y que va Todavía agravando Si vos Agarrás Los últimos datos De estos 4 días De abril El incremento Que han tenido Estos 5 productos Han sido Por arriba Del 10% Entonces ¿A qué nos llevan? Al no haber Una política De Estado En función De ver Cómo se termina Formando el precio Y que exista Un precio real Termina habiendo Variaciones Entonces Ya la hamburguesa No es la hamburguesa La hamburguesa Es una hamburguesa Que compone 40% De carne Y 60% De soja Digamos La leche No termina siendo leche La leche Es leche Con Obviamente 60% De agua Digamos No es la leche Tradicional Que nosotros Nos estábamos acostumbrados Que nos traían del tambo Con la botella En la puerta De nuestra casa Digamos La harina No es harina La azúcar No es azúcar Y en definitiva Pensamos que A medida que vamos Consumiendo Nos van acostumbrando A una parte alimentaria En la cual Obviamente No es A la que estábamos Acostumbrados Y que no es Lo ideal Para nuestro desarrollo Ahora es central Para el desarrollo Humano La alimentación Y este deterioro En la alimentación Impacta en el hombre Argentino Que Ya que nos están Escuchando Y nos estás dando Estas informaciones Estos datos Tan importantes Para la vida De los argentinos Desde tu experiencia Conocimiento Que tienes Sobre cómo funciona El sector En otro lado Del mundo Estamos hablando Que nosotros Somos Uno de los Países líderes En materia Del desarrollo De la carne En el desarrollo De la tecnología Para la producción De la carne ¿Qué recomendaciones Nos podés dar Para aquellos Que te están Escuchando Los hombres De Estado Los hombres Del movimiento Obrero En un sector Tan importante Como es este Que es el sector De la carne Este sector Que emplea A más de 2 millones De personas Su cadena De valor ¿Qué Recomendaciones Le podés dar Para que se pueda Reconstituir Este sector Como un sector Clave Para la economía De la Argentina Hay varios puntos Primero Lo que hay que Luchar Y reconvertir Es tratar De volver Al mercado laboral Los 25.000 Compañeros Que quedaron En la calle En los últimos 15 años ¿25.000? 25.000 Compañeros Que generalmente La mayoría De empresas Que se dedicaban A la exportación Y en ese momento Por cerrar Las exportaciones Hacer exportación A cuenta gota Trajo como consecuencia Muchísimos Fioríficos serranos Fioríficos Sepa Pontevedra Fiorífico Venado Tuerto Estancia del Sur En Córdoba Bueno Muchos Fioríficos En la cual La empresa La empresa Exportadora Se caracteriza Por tener Mucha mano De obra Totalmente A las empresas Consumeras Una empresa Exportadora Como mínimo Tiene que tener 300 trabajadores Por todos Los ciclos Y todo lo que Necesita Una empresa Consumera De acuerdo Al volumen Que produzca Para el consumo Interno Con 80 De Lula Dio un crédito De un crédito Muy grande A inversores Brasileros Para que Vendieran Y comprar Las principales Empresas Nuestras Cárnicas En la Argentina Pero no era Como una inversión En fusión Era solamente Para quedarse Con las marcas Y nuestros mercados En ese momento Y aprovecharse De la situación De que nosotros Teníamos La exportación Cerrada Eso nos llevó Que perdíamos Muchos compañeros Primero Recuperar eso ¿Cómo se puede Recuperar eso? Bueno La realidad Que hoy La cantidad De empresas Que tenemos Es la cantidad Justa Que tenemos Para la producción Que hacemos Para la cantidad De kilos Que hacemos Para exportar Y para la cantidad De kilos Que hacemos Para el consumo Interno Lo que hay que Cambiar La metodología De trabajo Para esto Dos situaciones Primero Lo que hace Por ejemplo Un ejemplo Acá en la ciudad Autónoma De Buenos Aires Aplicar la ley De manejo De alimentos Que se empiece A prohibir El manejo De manejar La carne Por media Rec Que lo que vemos A veces En muchos barrios De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Como en muchos Barrios De Córdoba Santa Fe Pero doy el ejemplo Acá de Buenos Aires Que dejen De manejar La media red Que ya Venga totalmente Trozada De los fioríficos Si los cortes Vengan trozados Y los carniceros Puedan trabajar Diferentes cortes De acuerdo A la necesidad De su barrio Si en un barrio De un poder Aquisitivo medio alto Puede vender En alga Cuadril Colita de cuadril Baje solamente En alga Y colita de cuadril Y en otro barrio De ingresos más bajos Puede manejar La paleta El roast beef El oso buco Etcétera Entonces se le permite Coeficientes De pérdida muy bajo Y obviamente Le va a permitir Poder mantener Su unidad de funcionamiento Su unidad de negocio Y a nosotros Nos va a permitir Que necesitemos Más gente Dentro de las estructuras De los fioríficos Para despostar Esa carne Que hoy la hace El carnicero Con muchas normas Sanitarias Con mucho más Volumen En función Y más valor agregado En el manejo De la carne Y del corte En especial Para esto También significa Que las empresas Tienen que adecuar Tienen que adecuar Su línea de faena Tienen que adecuar Su línea de desposte Esto significa Que las empresas Necesitan tener Créditos blandos Créditos Para reestructurar Sus empresas En función De poder reincorporar Toda esa mano de obra Que hoy tenemos Que es muy importante Y que no puede ser Sucplantada por una máquina Usted dijo Una cosa Silvio Cheún Muy importante El mundo cambió Su forma De concebir La forma De alimentarse ¿Cómo ves Al sector Empresariado Argentino En esta tendencia Y considerás Que es conveniente Marcar Un plan De trabajo Como hablaste De políticas De Estado Por ejemplo El año 2030 Como ha hecho Chile En sus objetivos O como hicieron Muchos países En sus industrias ¿Crees conveniente Armar ahí Una mesa de trabajo Entre la cadena De valor Los frigoríficos Los empresarios Llamar inversores Estamos viendo La situación De otro sector De Molino Cañuela Que hablamos recién Pero también vemos Que la industria azucarera Por ejemplo Está en auge O la soja En este momento Seguramente ¿Qué consideras vos? Que se debe hacer Para marcar Una política de Estado Teniendo presente Que este año Es un año electoral En la República Argentina Y hay muchos hombres Y mujeres Que quieren ser Candidatos A la presidencia A las gobernaciones ¿Qué les decís A ellos Desde tu Desde tu punto de vista? Bueno Primero En función A los funcionarios Políticos Y futuros políticos Que el país Empiece a aplicar Política de Estado No solamente En la carne Y nosotros No tenemos ningún tipo De política de Estado En ninguno En ninguno De los rubros Ni en la educación Ni en lo que hacen Los gremios De industria Ni nada de eso En la carne Sí Te decía hace rato El talón de Aquiles Es cuando un chico Nace Tiene que aprender A caminar Acá pasa lo mismo Si nosotros No recuperamos Un stop ganadero Que nos permita Tener el volumen Suficiente Para autoabastecernos Y obviamente Cumplir Y tener un negocio Que pueda ser rentable Obviamente Que es inviable Siempre las medidas Que se toman En el tema de la carne Son transitorias Digamos Si nos falta carne Bajamos el límite De faena Si nos sobra carne Subimos el límite De faena Si nos sirve Que abramos la exportación La abrimos Si no la cerramos Los productores Si les sirven Sembrar O arrendar campo Arrienda Dicho hecho En los últimos años La ganadería Se fue corriendo En el mapa De Argentina Siempre los pastos Fueron Provincia de Buenos Aires Sud de Córdoba Santa Fe Bueno Todo eso se fue corriendo Porque esos campos Se transformaron Arrendados Para cereales Trigo Soja Maíz Girasol Y los animales Se fueron corriendo Hacia el norte argentino O sea Campos Que no eran tan Con buenas pasturas Y que nos permitían Dar buenas carnes Y buenas genéticas Entonces Hoy hay una equivalencia Hoy veo que también Han vuelto A muchos productores A la ganadería Porque hoy Es rentable Y por ahí Es segura En función A la rentabilidad Que tiene El precio Kilo En dólares Han vuelto Han vuelto Muchos No han vuelto A esos campos Pero han vuelto Pero la realidad Es que si nosotros No nos planteamos Que de acá Al 2030 Nuestros ganaderos Sean dos o tres animales Por los habitantes Que tengamos Que el crecimiento De los animales Tiene que ir acompañado Con el crecimiento Demográfico Que tenga el país Y obviamente Que eso Generar después Políticas sanitarias Y Transparamentar La cadena Obviamente No vamos a poder Tener una política De Estado Saludable Una Yo Silvio Evidentemente Entre el 78 Que usted dijo 52 millones De cabezas Y el 2018 49 millones Evidentemente Tenemos un déficit De 3 millones Y la población Se aumentó Una barbaridad ¿No es cierto? Evidentemente Esto crea Dicho en inglés La vamos a poner en inglés Para hacer paquete El gap La diferencia Es complicada Digo ¿No? Es decir Visto Dos aspectos Por el lado De la producción Del campo Digamos Entre La fecundación De la vaca Y Digamos El novillo Para venderlo Pasan más o menos Dos años Más o menos En una situación De De volatilidad Financiera Evidentemente Si uno va al banco Y lo deja ahí Está tranquilo Con respecto al otro Que tiene lluvia Inundación Y todo eso Evidentemente Es un tema complicado Yo El hecho El hecho Que también Que el hecho De cierta política Que hizo Que nuestros vecinos Que no eran competidores Terminaron Ahora Resulta que nos sacaron Mercado Como bien Explica usted Entonces Agrava la situación Y lo que dijo Domingo Juan Domingo En el sentido Que Por ejemplo Cuando se sacó La ley En la 1420 La sacaron Teóricamente Y Este Y prendió En la población Porque los chicos Comían carne En la 1420 Entonces Porque si los chicos No hubieran comido carne No hubieran tenido Inteligencia Para su marzo Ahora Habida cuenta Que de 62 kilos Que se comía A 37 Que se come ahora Evidentemente Socialmente También es una crisis Entonces tenemos Creamos competidores No tenemos No puede El que tiene que producir Si bien es rentable Pero tardamos dos años Y encima Socialmente Estamos Estamos en un problema ¿No? Podés contestarle Rápidamente Que ese no fue el programa Sí El problema sí Que En los dos principales Productos Que son provenientes De la carne O de De la parte vacuna Digamos Tanto la carne Como la leche Nos pasa lo mismo La leche Hemos bajado 20 litros Por habitante Por año Y son los dos elementos Importantes Para el desarrollo De nuestros niños Y obviamente Para el desarrollo Intelectual Y que tengan Todas las energías Para poder desarrollarse Como hombre de bien Bueno Bueno Hemos escuchado Los aportes De Silvio Echeún Secretario general Del sindicato De la carne De la industria De la carne SICGBA.org Pueden ingresar www.sicgba.org Y pueden ingresar Ahí a la página Y conocer más Sobre las actividades Y nos dio Estos aportes Estos aportes De cuáles deben ser Las metas Y cuál es la problemática Principal que presenta Este sector Estratégico No solamente Para la economía De la Argentina Sino para la vida De los argentinos Así que Nos encontramos El próximo jueves Aquí en Ecomedios En el Observatorio Del Trabajo Embajada DSH Argentina En su décima Temporada consecutiva Con todo un equipazo Con Vicente Españulo Con Jorge Potente En el compacto De noticias Con Saúl Gómez Y Héctor Parker En innovación Con Don Ramón Hermácora En temas sindicales Que no pudo estar hoy Porque está en el exterior Con Franco Palermo Con Gerardo Soula En el tema De Capital Humano Con este equipo Que lo que quiere hacer Es darle Al trabajo Y al empleo Vida misma Nos encontraremos Nuevamente Aquí Vamos a caer Una vez Mar Mar Mar